¿Qué es la Fundación Nature's Fundación Nature's Fundación? Bueno, con esta iniciativa la Fundación Nature's Fundación Nature's Fundación es lo que promueve generar conciencia sobre temas energéticos, sobre medio ambiente, sobre sostenibilidad y hacer que cada día estos chicos sean mucho más conscientes de la responsabilidad que tienen sobre el planeta y el gran trabajo que tienen que hacer para seguir adelante como venimos haciéndolo todos.